¡Hola, amiguitos y amiguitas! Hoy vamos a sumergirnos en una emocionante aventura para conocer a tres amigos maravillosos que viven en el océano. El delfín, el pulpo y la ballena. ¿Están listos para explorar los secretos del mar? ¡Sí! Comencemos con nuestro amigo el delfín. El delfín es un nadador rápido y juguetón. ¡Mira cómo el delfín parece feliz saltando de un lado a otro en el océano! ¿Pueden hacer kick-kick como un delfín? ¡Vamos a intentarlo! ¡Sí! ¡Kick-kick! ¡Muy bien! Y ahora puedes imitar el salto de un delfín. ¡Vamos a intentarlo! ¡Sí! Entonces salta, salta bien alto. ¡Muy bien! ¡Lo hiciste increíble! ¡Imitaste al delfín! ¡Muy bien! ¿Vamos a hacer la loca danza de los delfines? ¡Vamos a imitarlos! ¡Loca danza! ¡Loca danza! ¡Loca danza! ¡Loca danza! ¡Loca danza! ¡Loca danza! ¡Loca danza de los delfines! ¡Loca danza! ¡Loca danza! ¡Loca danza! ¡Loca danza! ¡Loca danza! ¡Loca danza! ¡Loca danza de los delfines! ¡Imitaste al delfín! ¡Muy bien! Ahora conozcamos a nuestro amigo el pulpo. El pulpo tiene muchos brazos y es muy listo. Algunos pulpos también cambian de color y se vuelven iguales a una roca. ¿No es increíble? ¿Pueden mover sus brazos como un pulpo? ¿Puedes intentarlo? ¡Sí! ¡Entonces vamos! ¡Mueve tus brazos como un pulpo! ¡Muy bien! ¡Lo hiciste increíble! Y finalmente, conozcamos a nuestra amiga la ballena. La ballena es gigante y puede cantar hermosas canciones en el océano. Pueden hacer... ¡Won! ¡Won! ...como una ballena. ¿Vamos a intentarlo? ¡Sí! ¡Won! ¡Won! ¡Muy bien! Ahora, ¿vamos a cantar como una ballena? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Canta tu canción favorita! ¡Muy bien! ¡Lo hiciste increíble! ¡Me encantó tu canción! ¡Hemos conocido al delfín, al pulpo y a la ballena! ¡Cada uno tiene algo especial! ¿Les gustaría explorar más el mar algún día? ¡Sí! ¡Qué aventura increíble explorar el mar con ustedes y nuestros amigos del océano! ¡Espero que hayan disfrutado tanto como yo! Si les ha gustado conocer a estos increíbles amigos marinos, denle un like al video. Es como dar un cálido abrazo a nuestros amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir explorando juntos en futuras aventuras. ¡Gracias por ser parte de esta emocionante aventura en el mar! ¡Hasta la próxima, amiguitos y amiguitas!